Vario el rey de las clavadas responderá sus preguntas Si, tu El del cuello frágil Esta es la victoria 455 de su equipo ¿Cuál es su secreto? Todos gracias a mi soy Vario el rey de las clavadas ¿Cuál es la clavada más extraña que ha hecho? Intenté hacer una pero la canasta no aguantó ¿Tiene algún consejo de entrenamiento? Todas las mañanas me clavo 30 huevos ¿Se nos clava? Si, clavarla es crítico ¿Usted tiene alguna nueva clavada especial? Mega clavada, ultra clavada, clava almas, clava trópolis, clavada dramática El tren clavada express, clavada local, clavada al bus Me clavo en el metro hasta clavarme en la estación para luego clavármelos a todos ahí Uso un pantalón bajo mi pantalón Clavar en una canasta es como un pipipipi Una vez golpea a un tipo tan rápido y fuerte que lo mandé de regreso a tener 16 años de edad Mi perro se llama clavada Ese bebe la clavo de clavar ¿Ves esto? Te la clavo desde aquí Clavar Te clavo la verga ¿Tiene algún tipo de patrocinador? Si, trabajo con un producto bajo el concepto de revenge Viene en vainilla, chocolate, fresa y napolitano Es dunk, pero con Q ¿Usted qué siente cuando la hace una penta clavada al enemigo? Imagina el momento más feliz de tu vida y multiplícalo por 10.000 Y ni siquiera así logras acercarte a la alegría que siento La clavada antes del tiempo Es filosófico Clavada por arriba Clavada por abajo Arriba abajo Clavada mata viejo Se nos fue a los 65 Clavado tornado Clavado de fuego Clavar a un bello y hermoso atardecer Clavar o no clavar Clavar Si te clavo en el bosque ¿Alguien te escuchará? Clavar o no clavar I'd rather wake up next to a stranger than wake up next to you It's your weekly routine that falls Clavar o no clavar Clavar o no clavar